Música A través de las palmas que duermen tranquila La luna de plata se arrolla La luna de plata se arrolla Y mis brazos se extienden hambrientos En busca de ti Música En la noche un perfume de flores evoca Tu aliento embriagante y el dulce Y mis labios esperan sedientos Un beso de ti Siento que estás con tu amor Y así pasó las horas y pasó las noches Y pidiendo a la tierra el milagro De tu amor Siento que estás con tu amor Y tal vez Ni siquiera en tus sueños Y a tu luz de mi Música 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 Música